Hola, buenas noches a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestro fanpage de Fundación de la Mujer. Un saludo especial a nuestros clientes, seguidores, colaboradores y amigos. Gracias por participar en esta iniciativa donde Fundación de la Mujer busca fomentar espacios de promoción y prevención de la salud. Hoy con la charla Cáncer de Cuello Uterino, Causas, Síntomas y Tratamiento, donde vamos a tratar temas como qué es el virus del papiloma humano y el cáncer de cervix, las formas de transmisión y prevención, tamizaje de cáncer de cervix con citología y test de BPH, vacuna y tratamiento de la infección, lesiones benignas causadas por esta enfermedad, entre otros temas. Para ello nos acompaña la doctora Silvia Plata Inestrosa, médico especialista en ginecología y obstetricia, con su especialidad en cirugía endoscópica ginecológica. También se ha desempeñado como docente. La doctora Plata Inestrosa cuenta con más de 10 años de experiencia. Les dejo en compañía a la doctora Silvia, recordándoles que al final tendremos un espacio corto para preguntas que tengan sobre el tema. Bienvenida doctora Silvia. Hola, buenas noches Paola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien doctora, gracias. Agradecer por este espacio que es muy importante pues como tú dijiste para hablar de prevención de enfermedades de la mujer, entonces muy agradecida con Fundación de la Mujer por haberme invitado. Gracias doctora, bienvenida. Vamos a tratar un tema muy importante, así que bueno, empecemos para que tenemos muchos clientes, tenemos colaboradores, invitados y seguidores que están esta noche conectados. Perfecto, bueno, buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Silvia Plata Inestrosa, como le mencionó Paola, yo soy ginecóloga y actualmente ejerzo mi práctica médica en la ciudad de Bucaramanga. Tengo mi consultorio en el Centro Internacional de Especialistas del Hospital Internacional de Colombia y me pueden encontrar en redes como ginecóloga Silvia Plata, tanto en Facebook como en Instagram. Quisimos hacer este espacio para hablar sobre un tema de suma importancia para la mujer y es el cáncer de cuello uterino. Primero quiero empezarles explicando qué es el cuello uterino para que nos hagamos a una idea de qué es lo que estamos hablando, ya que muchas veces las mujeres no conocemos bien la anatomía y a veces confundimos el cuello uterino con el útero como tal. Entonces el cuello uterino es como la porción más inferior del útero, es la porción del útero que está dentro de la vagina y es la que comunica el útero con la vagina, por ahí es donde pasa digamos la menstruación, por lo que se abre en el momento del parto para permitir el paso del bebé y allí es donde afecta el virus de papiloma humano y causa este tipo de cáncer. Este tipo de cáncer para que se hagan una idea general en Colombia es el segundo cáncer en frecuencia después del cáncer de mama. Entonces es una patología muy importante y adicionalmente es la principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres entre los 30 y los 59 años. ¿Qué quiere decir esto? Que es un cáncer que afecta más a mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque como se transmite por un virus entonces hay más riesgo de contraerlo de manera temprana. Se habla de que cada día 12 mujeres son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino en Colombia y que cada día 5 mujeres mueren en Colombia por este tipo de cáncer. A diferencia de otros cánceres, este cáncer tiene un agente causal que es el virus de papiloma humano como lo mencioné anteriormente. Esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar de cómo se puede prevenir la infección por este virus. Entonces el virus de papiloma humano tiene más de 200 cepas, pero solo 40 de ellas producen infecciones a nivel del tracto genital femenino. También pueden producir infecciones en el tracto genital masculino, pero es más frecuente que se desarrollen las lesiones en las mujeres. Entonces aproximadamente 40 de estas cepas afectan, pero las más conocidas son la 16 y la 18, que son las que causan el 70% de las lesiones malignas en las mujeres. Y hay otras que son muy conocidas también como las 6 y la 11, que son las que causan generalmente las lesiones benignas, que son las verrugas. Es decir que este tipo de virus puede producir diferentes tipos de lesiones. Puede producir lesiones malignas como cáncer de cuello uterino, también cáncer de vulva, cáncer de vagina, y también puede producir lesiones de tipo verrugas que son benignas, se tratan fácilmente, más adelante hablaremos de esto. Y esas lesiones pueden aparecer también en la región vulvar, vaginal, incluso algunas personas se les presentan en la orofaringe, en la garganta. Entonces puede colonizar todas estas partes. ¿Cómo se transmite? Esto es muy importante. Entonces la forma de transmisión de este virus es de transmisión sexual. Pero ¿qué pasa? El virus puede entrar al cuerpo y no puede, y digamos, puede no desarrollar la enfermedad de manera inmediata. Es decir que uno puede ser portador del virus por mucho tiempo sin saberlo y no haber desarrollado ninguna lesión. Se habla que aproximadamente los hombres y mujeres entre 20 y 30 años tienen riesgo de estar positivos para virus de papiloma humano en un 70 a 80 por ciento. Es decir que entre los 20 y los 30 años uno puede ser positivo y ni siquiera saberlo. Pero no necesariamente significa que vayan a desarrollar como tal la enfermedad. Solo 10 a 20 por ciento de estas personas desarrollan la enfermedad más adelante. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y lo otro es que cuando uno adquiere el virus no necesariamente la enfermedad se desarrolla de manera inmediata. En ocasiones pueden pasar hasta 5 a 10 años para desarrollar una lesión. Y esto es una pregunta muy frecuente en la consulta, ya que cuando uno se encuentra con un diagnóstico de virus de papiloma humano pues lo primero que piensa es que la pareja actual fue la transmisora de este virus y resulta que puede no ser así. Puede que el virus haya estado en el cuerpo de la persona desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hayan manifestado las lesiones ya sean benignas o malignas. Entonces por esto es muy importante conocer cómo se transmite y el tiempo de evolución para pues digamos no incurrir en por decirlo así peleas con la pareja o cosas así porque no se puede saber exactamente quién fue el que lo transmitió. Ahora los síntomas. La infección por BPH desafortunadamente la mayoría de las veces pasa a sintomática precisamente por esto que les digo porque uno puede ser portador por mucho tiempo y después de eso sí desarrollar como la enfermedad como tal. Entonces los síntomas que se van a presentar es ya cuando hay estadios avanzados, es decir, cuando ya hay un cáncer instaurado y ahí ya se puede presentar secreción vaginal anormal, a veces las pacientes lo describen como un flujo persistente, una secreción vaginal fétida, puede haber también sangrados irregulares, sangrado con las relaciones sexuales, pero ojo, esto no significa que tener sangrado irregular o secreción vaginal sea necesariamente que uno tiene un cáncer de cuello uterino. La mayoría de las veces que uno presenta un flujo, un sangrado irregular es por cosas benignas. Entonces no se afanen que si tienen algún síntoma de estos ya van a tener cáncer. No, realmente los cánceres de cuello uterino pocas veces dan síntomas solo ya cuando están en estadios muy avanzados. También pues da síntomas generalizados de los pacientes con cáncer como pérdida de peso, debilidad, fatiga. Bueno, esto ya cuando es un caso muy avanzado, precisamente por eso es que se crearon los métodos de detección temprana y de prevención, que ahorita más adelante se los voy a contar. La mortalidad por cáncer de cuello uterino está asociada a condiciones socioeconómicas desfavorables, encontrándose una mayor mortalidad en las regiones dispersas, obviamente pues porque hay menor acceso a los sistemas de salud, a los servicios de salud y pues un menor nivel educativo. Por tanto, pues las pacientes no se van a hacer todos los exámenes que hay para prevenirlo. Entre los factores de riesgo que encontramos, digamos, es el inicio temprano de relaciones sexuales, la promiscuidad, se ha asociado mucho también con tabaquismo, una mala alimentación. Todo esto son factores de riesgo, digamos, para que el virus cuando entre el cuerpo pueda desarrollar la enfermedad. Como les mencioné, solo el 10 a 20 por ciento de las pacientes que adquieren alguna vez en su vida el virus van a desarrollar como tal la enfermedad que sería el cáncer de cuello uterino. Entonces, el resto de pacientes, o sea, el 80 por ciento, digamos que el virus se elimina de manera espontánea en el cuerpo y no tienen ningún síntoma, ni desarrollan la enfermedad, ni les pasa nada. Ahora hablemos de prevención primaria. Entonces, para prevenir, muchos cánceres no tienen forma de prevenirlo. Por ejemplo, el cáncer de mama no hay forma de prevenirlo, solo detectarlo de manera temprana. Pero como este sí tiene un agente causal identificado, sí tenemos una forma de prevenirlo y entre ellas pues está lo básico que es el uso del preservativo, aunque el preservativo no previene 100 por ciento que se contagie uno del virus, ya que el virus es muy pequeñito y puede pasar por los poros del preservativo, pero sí genera una barrera para evitar el contagio. Ahora, la segunda forma de prevenirlo es la vacunación. La vacunación hace parte del PAI, que es el Plan de Vacunación Nacional. Esta vacunación se da en niñas entre los 9 y los 18 años. Es de manera gratuita y se aplica en tres dosis. La primera es la dosis inicial, la segunda dosis a los seis meses y la tercera dosis a los cinco años. Se ha demostrado que con solo las dos primeras dosis ya las pacientes están prácticamente protegidas. Entonces es muy importante que las mujeres que tienen hijas pequeñas accedan a estos servicios de vacunación, ya que pues se ha demostrado que la vacuna es segura y produce una protección muy eficaz hasta casi del 100 por ciento contra el virus de papiloma humano. Entonces esto es una forma en la que podemos erradicar la enfermedad por virus de papiloma humano, que sería el cáncer de cuello uterino. La vacuna que se pone en Colombia es la vacuna, ya les voy a hablar de los tres tipos de vacuna que hay. Esta vacuna cubre cuatro cepas, cubre las dos cepas más malignas, por decirlo así, que son la dieciséis y la dieciocho, y cubre las dos cepas que causan las verrugas, que son las seis y la once. Entonces es una vacuna que tiene un cubrimiento bastante grande. Hay otros dos tipos de vacuna. La otra vacuna que tenemos en Colombia es la que solo cubre dieciséis y dieciocho, que son las cepas malignas, es decir, la vivalente, que también se la pueden aplicar, digamos, de manera particular. Realmente no hay una, digamos, decir que una es mejor que la otra, pues no, las dos son buenas, simplemente la que pone el plan de vacunación nacional permite también protección contra verrugas. Y la otra, que es la nona valente, es decir, que cubre nueve cepas, aún no está disponible en Colombia. ¿Qué pasa con las mujeres que no se han vacunado y desean vacunarse? Es posible vacunarse. Todas las mujeres podemos acceder a vacunas, pero ya no sería, digamos, por parte del plan nacional de vacunación, sino tendría que hacerlo uno de manera particular. Pero se puede realizar y en estos casos se recomienda aplicar tres dosis, una inicial, otra a los dos meses y otra a los seis meses. Incluso mujeres que han tenido diagnóstico de virus de papiloma humano se recomienda la vacunación, ya que esto puede prevenir, pues, que aparezcan otras cepas, o sea, que se genere infección por otras cepas del virus y que esto genere, pues, enfermedad por otra cepa. Entonces, sí se recomienda para todas las mujeres en cualquier edad, digamos, por decirlo así. Para los hombres. Entonces, en Colombia actualmente no está aprobada la vacuna para los hombres, sin embargo, ellos también pueden acceder a la vacunación. Se recomiendan también tres dosis, se habla de que hombres hasta de 21 años. En países, digamos, desarrollados, Canadá, Australia, se vacunan también los hombres y ellos han logrado disminuir las tasas de cáncer de cuello uterino gracias a esto, porque los hombres actúan como portadores asintomáticos. Ellos generalmente no desarrollan ningún síntoma ni desarrollan la enfermedad, pero sí al tener relaciones sexuales con varias mujeres pueden ir transmitiendo el virus y, pues, al estar vacunado, pues, eliminaríamos como ese riesgo. Entonces, sí es muy importante que si lo quieren hacer de manera particular, pues, también se pueden vacunar. Bueno, ¿cuál es la otra forma de prevenirlo? Entonces, para eso tenemos las pruebas de tamizaje, que su objetivo es la detección temprana. Entonces, entre esas tenemos la citología y la prueba de ADN-BPH. Digamos que en Colombia ya se están implementando las pruebas de ADN-BPH y eso está también dentro del plan de salud. Entonces, en este momento el esquema, según el Ministerio de Salud, es que las pacientes entre 25 y 30 años se deben realizar citología solamente. ¿Por qué citología solamente? Como les mencioné, que las mujeres entre los 20 y los 30 años pueden tener hasta en un 80% el virus y ser asintomáticas. No vale la pena hacer el test de detección porque muy seguramente les va a salir positivo, pero no van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ahí quedaríamos como con un diagnóstico positivo, pero no hay que hacer ningún tratamiento. Entonces, realmente no se hace por eso. Entonces, se hace la citología en un esquema que se hace el primer año, luego el siguiente año también al año y luego a los tres años. Eso se llama un esquema 1-1-3. Entonces, desde los 25 años, luego a los 26 y luego ya a los 29 años. Y a partir de los 30 años se debe realizar es el test de virus de papiloma humano. Este test es un test especial que se toma igual que una citología, o sea, se toma similar a la citología, pero va a detectar directamente las cepas de virus de papiloma humano si están positivas o no. Hay diferentes tipos de test, sin embargo, pues en general todos detectan los más de riesgo que son la 16 y la 18 y otros de alto riesgo. Entonces, actualmente, digamos, las mujeres todavía muchas no conocen que este tipo de test se está realizando, entonces aún acuden solo por toma de citología. Pero esto ya se lo podemos exigir a nuestra EPS. Entonces, si tienen cita con ginecología o con médico general, pueden exigir mándeme el test de BPH si ya tiene más de 30 años, porque esto ya se debe empezar a hacer por parte de las EPS. Bueno, eso básicamente es muy importante pues hacer énfasis en esto porque realmente esto es lo que nos permite detectar de manera temprana el cáncer de cuello uterino. Y ahí es donde venimos a hablar de las lesiones premalignas. Las lesiones premalignas son unas lesiones que aparecen en la citología categorizadas como de bajo grado y alto grado y son las que nos hablan de que hubo una infección de virus en el cuerpo. Hay una lesión leve en el cuello uterino, pero aún no es un cáncer. Entonces nos da como una alerta para poder hacer un tratamiento temprano. ¿Qué pasa? Hay varios tipos de lesiones premalignas. La primera de ellas es lo que se llama comúnmente ASCUS, que es una típia de células escamosas indeterminadas. Esta lesión es como la más leve y en la mayoría de los casos la lesión revierte de manera espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Que la lesión, digamos que el virus se elimina de manera espontánea y no progresa un cáncer. Cuando a una paciente se le hace un diagnóstico de ASCUS, realmente el 50% está asociado realmente a infección por virus de papiloma humano y el otro 50% realmente no hay lesión por virus de papiloma humano. Entonces, para hacerse una idea, digamos que no es una lesión grave, la mayoría de veces se revierte sola y la probabilidad de que progrese un cáncer es muy baja. En estas pacientes lo que se debe sí hacer es un seguimiento estricto, se debe hacer un seguimiento y esto es lo más importante con estas lesiones premalignas, que las mujeres no se pierdan de los controles porque muchas veces el médico les dice no vamos a hacer ningún tratamiento adicional, no hay necesidad de hacerte ninguna cirugía, no hay necesidad de ningún medicamento, pero sí es muy importante el control, el control con citología mínimo al año para poder descartar que la lesión no haya avanzado porque sí hay un porcentaje que avanza una lesión de alto grado y puede llegar a desarrollar un cáncer. Ahora, la otra lesión de bajo grado que tenemos que podemos hallar en la citología es lo que se llama NIC1 o lesión de células epiteliales de bajo grado. Esta lesión también es una lesión que en más o menos el 70% está asociada a un virus de papiloma humano y pero la progresión a un cáncer también es muy baja, entonces la mayoría de las pacientes se van a curar de manera espontánea y lo importante es hacer los controles. A estas pacientes sí se les va a mandar un examen adicional que se llama colposcopia, de pronto a muchas les han mandado alguna vez una colposcopia y eso es un examen que se hace con un microscopio para mirar el cuello del útero directamente y revisar si hay algo sugestivo de lesión. Si hay algo sugestivo de lesión el ginecólogo le toma una biopsia y con eso se corrobora si efectivamente es una lesión de bajo grado o es una lesión de alto grado. A estas mujeres normalmente las que tienen ASCUS o NIC1 que son las lesiones de bajo grado, como les dije lo que se les hace es un seguimiento estricto, pero les van a decir no necesitan nada más y realmente no necesitan nada más, no necesitan tomar ningún medicamento, simplemente llevar un estilo de vida saludable que permita subir las defensas para que el cuerpo pueda eliminar de manera adecuada el virus como tal. El virus se demora aproximadamente de 18 a 24 meses en salir del cuerpo. Entonces nosotros lo que hacemos es un control de citología para mirar que la lesión no haya avanzado y a los 18 meses se hace nuevamente el test de virus de papiloma humano para verificar si todavía está persistente o si la paciente lo eliminó de manera adecuada. Yo que le digo a mis pacientes que tienen este tipo de lesiones, que se alimente de manera muy saludable, que coma muchas cosas que tienen vitamina C, que la vitamina C ha demostrado que puede ayudar a sacar el virus de manera más rápida del cuerpo, que utilice preservativo cuando tenga relaciones sexuales para así disminuir como el riesgo de reinfección con la pareja, que haga ejercicio, que deje el cigarrillo si es que fuma y todo este tipo de cosas que le ayudan a aumentar las defensas es lo que va a lograr que el virus se elimine de manera adecuada. Si en los siguientes controles la paciente es no avanzado o la lesión regresó, pues perfecto. Si la lesión avanza, pues si ya iríamos a hacer el tratamiento que se le hace a las lesiones avanzadas, que ya la voy a mencionar. Entonces, si el reporte de la citología nos da lo que se llama un NIC2 o NIC3, que son las lesiones de alto grado, displasia intraepitelial de alto grado o moderada también, ya el tratamiento es un poco diferente. Se hace también la colposcopia, que es el examen microscópico, pero la mayoría de las veces se hace una conización. ¿Qué es una conización? Es un pequeño procedimiento en el que se quita la puntica del cuello uterino. Es un procedimiento que en ocasiones se puede hacer en consultorio o también se puede hacer bajo anestesia general en una sala de cirugía. Sin embargo, es un procedimiento ambulatorio muy sencillo en el que se quita la puntica del cuello uterino. Esto se manda patología para revisarlo y con eso hacemos, digamos, como un diagnóstico de que no haya un cáncer avanzado y con esto la mayoría de las pacientes quedan tratadas. ¿Qué quiere decir eso? Que se quitó toda la parte del cuello uterino que estaba infectada, que estaba en malas condiciones, por decirlo así, y ya la paciente le eliminó el virus. Obviamente, después de eso hay que seguir controles regulares también para mirar que pronto no haya persistido la infección, haya habido una progresión de las lesiones, pero como les digo, la mayoría de pacientes quedan tratadas. Muchas mujeres, digamos, como esto es un cáncer de pacientes jóvenes, presentan estas lesiones también siendo jóvenes lesiones premalignas, porque todavía no serían un cáncer. Y digamos, por ejemplo, no han tenido hijos aún. Entonces se afanan mucho por el hecho de que les tengan que quitar la puntica del cuello uterino, porque esto puede acortar el cuello uterino y en ocasiones puede generar riesgos en un embarazo futuro. Pero realmente se ha demostrado que los riesgos son muy bajos, es decir, un riesgo de parto pretérmino, que sería como el principal riesgo por acortamiento del cuello, se presenta en muy, se presenta muy pocas veces, en muy bajo porcentaje. Y hoy en día, los procedimientos que hacemos son, digamos, muy pequeños, son mínimamente invasivos. Entonces, antes, por ejemplo, se quita una gran porción del cuello, ahora se quita una pequeña cantidad y si, digamos, llega a quedar comprometido el borde que quedó, entonces ahí sí se amplía un poquitico el procedimiento. Pero entonces se quita una pequeña parte para disminuir este riesgo, para que las mujeres se puedan embarazar sin ninguna complicación. Ahora, si la citología muestra ya un cáncer, la citología también puede diagnosticar pues que hay células cancerígenas ya como tal, entonces ya la paciente entraría como en un tratamiento diferente. La paciente ya con cáncer, pues, se debe estadificar, es decir, mirar en qué estadio está. Puede ser un estadio leve, un estadio avanzado. Afortunadamente, la mayoría de las pacientes que debutan con cáncer de cuello uterino se identifican de manera temprana, por lo cual se puede realizar un tratamiento oportuno y, pues, eso hace que la mortalidad de este cáncer no sea tan alta. Entonces, si se diagnostica en un estadio temprano, generalmente solo con cirugía, es suficiente. ¿Qué se hace? Se quita el útero, se quitan las regiones circundantes al útero, y con eso en la mayoría de los casos es suficiente. Si hay mujeres que no han tenido hijos y quieren conservar su útero, en algunas ocasiones se pueden hacer unos procedimientos en las que solo se quita el cuello uterino como tal, para que la mujer se pueda embarazar y luego ya embarazarse, pues, si se quitaría, se terminaría, pues, el tratamiento. Si el cáncer se diagnostica en un estadio más avanzado, entonces ya la paciente muchas veces no va a ser candidata a cirugía. Esto no quiere decir que entonces el tratamiento solo vaya a ser paliativo, es decir, que ya no vaya a ser para eliminar la enfermedad, sino como solo de soporte, sino que el protocolo es diferente y deben acudir a esa quimioterapia y radioterapia como tal. Y con estos tratamientos la intención es curativa en la mayoría de los casos, o sea, solo los estadios muy avanzados que ya son metastásicos son los que solo se les va a dar tratamiento paliativo como de soporte. Pero en los estadios, digamos, avanzados se puede hacer un tratamiento con intención curativa, con radioterapia y quimioterapia. Esto muchas veces, pues, para las mujeres es complejo porque, pues, esta radioterapia, digamos, dificulta mucho, o sea, daña mucho los tejidos de la zona vaginal, entonces a futuro estas mujeres quedan con muchos problemas para las relaciones sexuales, para la ubicación y, pues, obviamente, ser una mujer que para tener un embarazo más adelante, pues, sería muy difícil. Pero bueno, afortunadamente hoy en día, como les digo, realmente el diagnóstico se hace en la mayoría de los casos de manera temprana, tenemos herramientas para realizarlo de manera temprana, entonces es muy importante que todas las mujeres asistan a sus controles, ya sea incluso hasta por enfermería, se toman las citologías en la EPS, o, pues, acudir de manera temprana al médico general, al ginecólogo ante cualquier síntoma, hacerse sus controles regulares para poder detectar esto de una manera temprana y no, pues, llegar a un estadio avanzado en el cual, pues, no se pueda, ya, digamos, el tratamiento, pues, no sea, digamos, tan fácil realizarlo. Bueno, yo pienso que esto como en general del tema, si quieren pasamos a resolver entonces las preguntas que tengan las usuarias. Listo, doctora, muchas gracias por la intervención. Sí, tenemos algunas preguntas acá. Bueno, Narles Díaz Tobar, ¿qué tan cierto es que el virus del papiloma humano lo produce el hombre? No lo produce el hombre. El virus del papiloma humano es un agente que está y se transmite como cualquier virus. Lo que pasa es que, como les mencioné, los hombres pueden ser portadores asintomáticos, es decir, ellos adquieren el virus, no desarrollan ninguna lesión, en los hombres no hay ninguna forma de detectarlo, de manera, o sea, no es como en las mujeres que si se hace el test sabe si es positivo o no, en los hombres no hay un esquema de detección, precisamente porque como ellos no hacen lesiones, entonces no se hace ningún tipo de detección, entonces ellos pueden ser portadores asintomáticos y transmitirlos sin saber que lo tienen. Ok, también Ani nos pregunta, doctora, ¿qué diferencia existe entre una verruga y un condiloma plano? Ah, bueno, el tema de las verrugas, se me olvidó mencionar ahorita, las verrugas son las lesiones benignas producidas por las cepas 6 y 11 más frecuentemente, estas verrugas, digamos que generalmente pueden aparecer y muchas veces pueden reaparecer, es decir, que el virus persiste en el cuerpo, entonces a la mujer se le quitan las verrugas, se le hace el tratamiento, el tratamiento realmente es sencillo, a menos de que se dejen avanzar y se vuelvan verrugas muy grandes, se hace con un ácido en el consultorio, se tratan, también se puede tratar en ocasiones de manera ambulatoria y si son muy grandes, pues se tratan de manera quirúrgica en una sala de cirugía, pero realmente el tratamiento es muy sencillo, la diferencia entonces, las verrugas son como pequeñas lesiones citas y un condiloma plano es otro tipo de lesión también producido por virus de papiloma humano, que es una lesión ya como más sobre elevada y tiene unas características diferentes, pero en general las dos son causadas por virus de papiloma humano y en caso de que se presenten, pues se deben tratar. Listo, también nos preguntan, después de haber pasado por una lesión de bajo grado con el tiempo, ¿el virus puede volver a aparecer? ¿En qué magnitud? Bueno, entonces como les mencioné, existen miles de virus, bueno miles no, existen 200 tipos de virus y 40 de ellos producen lesiones en la parte genital, entre esos hemos identificado varios que son de alto riesgo, no solo el 16 y el 18, sino muchos más que pueden producir cáncer de cuello uterino como tal. Entonces, uno puede eliminar uno de los virus y luego adquirir la infección por otro diferente. Por eso, digamos, las mujeres que se han vacunado de todas formas deben realizarse la citología y el test de ADN y hacer todos los protocolos de tamizaje, porque las vacunas solo incluyen las cepas más frecuentes, pero quedan desprotegidas para las otras cepas menos frecuentes, las cuales también les pueden causar un cáncer de cuello uterino. Entonces, sí, uno puede eliminar el que le dio en un momento, pero puede luego adquirir otro. Entonces, tiene que seguir con las medidas de cuidado y detección temprana. Bueno, Angie Andrade nos pregunta, nos hace dos preguntas. Doctora, quisiera saber si uno vive con el virus de por vida y si es de riesgo bajo, ¿es cierto que no necesita tratamiento, que se cura solo? Bueno, entonces, como les mencioné, el virus normalmente se elimina en el cuerpo entre los 18 y los 24 meses siguientes. Sin embargo, un 10 a 20% de las pacientes pueden tener el virus de manera persistente, es decir, que se queda en el cuerpo y luego va a empezar a dañar el tejido del cuello uterino y a generar las lesiones. Entonces, hay un 10 a 20% de las mujeres que quedan con el virus de manera persistente. Bueno, recuérdame, ¿cuál fue la segunda pregunta? Perdóname. Si es de riesgo bajo, ¿es cierto que no necesita tratamiento o se cura solo? Ah, bueno. Las lesiones de bajo grado, como se catalogan en la citología, no necesitan tratamiento adicional. Realmente no hay ningún medicamento que haya demostrado que, digamos, o sea, elimine el virus de manera más rápida o disminuya la lesión en el cuello uterino, o sea, no hay ningún medicamento. Entonces, ahí lo importante es hacer un adecuado seguimiento para poder detectar las pacientes que progresaron a una lesión de mayor grado y de manera temprana, no dejarlas avanzar, porque a veces muchas pacientes, digamos, les hacen el este, no les explican bien, que tienen que hacer un seguimiento continuo, les dicen, no, esto no es grave, y la paciente, digamos, se relaja y vuelve a los 5 años. A mí me dijeron que no era grave, que eso no necesitaba tratamiento, pero resulta que ella fue la paciente que en un 10% progresó a una lesión maligna y tiene un cáncer. Entonces, no nos podemos descuidar. Si así sea una lesión de bajo grado, tenemos que hacer nuestros controles para verificar que nosotros no hayamos sido las que progresamos a una lesión de alto grado. Otra pregunta que nos hace Durán Oviedo. Los hombres, ¿cómo se curan o dejan de llevar el virus? Los hombres, al igual que las mujeres, pueden eliminarlo de manera espontánea o pueden generar una persistencia del virus. Entonces, hay algunos hombres que sí desarrollan cáncer de pene, lesiones también benignas de tipo verruga. Sin embargo, la diferencia de la estadística con las mujeres, pues, es muy significativa porque realmente las mujeres, pues, es el segundo cáncer en las mujeres en Colombia. En cambio, los hombres, pues, eso ni siquiera está en la lista de los primeros 10. Otra que nos pregunta, que nos hace Diana Carolina Jaramillo. Doctora, ¿me podría repetir cuáles son los exámenes a realizar aparte de la citología? Ah, bueno, entonces, aparte de la citología que actualmente se hace entre los 25 y los 30 años, después de los 30 el tamizaje se debe hacer con test de virus de papiloma humana. Es un examen que se toma igual a la citología, pero lo que pretende es detectar directamente la infección por el virus como tal. La citología lo que detecta es ya el daño que se produce en las células del cuello uterino. O sea, es como una parte más avanzada ya cuando hay daño como tal. Pero el test de virus de papiloma humano detecta si uno tiene el virus o no, así sea asintomático. Esos son como los exámenes básicos de tamizaje, es decir, que están incluidos en el plan de salud y que uno se debe realizar de manera continua. Si ya hay una lesión como tal, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, le van a mandar una colposcopia, que es un examen en el que van a mirar el cuello uterino con un microscopio. En el consultorio, un ginecólogo hace la colposcopia con un microscopio, mira detalladamente las células del cuello uterino y si ve alguna alteración, toma una biopsia de una vez. Y con eso ya se toma una decisión para una conducta, si hay necesidad de hacer alguna intervención quirúrgica o si simplemente se espera a ver si la lesión revierte de manera espontánea o progresa pues a una lesión cancerígena, por decirlo así. Angie Andrade nos pregunta, si me vacuno de DPH después del diagnóstico, ¿puede funcionar la vacuna? Si ya tiene la enfermedad y luego la vacuna. Sí, porque la vacuna, eso se llama, pues lo llaman en medicina vacunación en sucio, es decir, una paciente que ya tiene positivo el virus, alguna cepa del virus y se quiere vacunar. Entonces, sí se puede hacer la vacunación porque pues generalmente si uno tiene un diagnóstico es solo por una cepa y la vacuna hay una tetravalente que cubre cuatro cepas y la otra es la bivalente que cubre dos cepas y además de eso se habla de que puede tener una reacción cruzada con otras cepas y proteger también contra otras cepas. Entonces, realmente uno estaría protegiendo contra las otras cepas para después no reinfectarse y poder llegar a una lesión maligna. Entonces, sí se recomienda incluso hasta pacientes que ya han tenido el cáncer como tal, se les recomienda poner la vacuna. Eso sí, si ya está afuera del esquema de vacunación que es el PAI, pues toca hacerlo de manera particular. Listo, doctora. Tenemos otra pregunta de Lady Sosa. Es, doctora, ha estado con mucho dolor en la parte baja y sangrado. Irregularmente el dolor es desesperante. ¿Qué puedo hacer? Bueno, como les mencioné primero, quiero hacer énfasis en que el virus de papiloma humano pocas veces produce síntomas. ¿Listo? Y los síntomas que yo mencioné como de cáncer como tal, que pueden ser una secreción, dolor o sangrado irregular, digamos que no son, o sea, hay otras patologías benignas que pueden producir más frecuentemente estos síntomas. Entonces, no siempre que uno tenga un flujo o un sangrado irregular es que tiene cáncer. ¿Listo? Para que no se vayan a afanar y vayan a pensar que todas las que tienen sangrado irregular tienen cáncer. No, es más frecuente la patología benigna. Entonces, esta paciente, si tiene un dolor intenso, un sangrado irregular, pues lo ideal es que consulte primero a una cita de ginecología para poder evaluar cuáles son las causas de este dolor, en qué momento se presenta y así poder tratarla. Porque digamos que acá, pues a grosso modo no le podría decir exactamente por qué son miles las causas de dolor pélvico y uno pues tiene que estudiar como qué posiblemente puede ser la causa. Gracias, doctora. También nos preguntan si después de los dos años los controles y los controles salen bien, el cuerpo queda totalmente libre del virus o lo mejor siempre es tener cuidado respectivo y hacer un seguimiento. Bueno, sí, generalmente hacemos un seguimiento inicial por los siguientes dos años y si ya la paciente tiene todos los controles negativos, la damos, digamos por decirlo así, de alta, de que esté en riesgo de desarrollar una lesión maligna. Sin embargo, esa paciente tiene que seguir sus controles como está establecido para la población general, es decir, test de BPH cada cinco años o pues digamos en la región donde está no hay posibilidad de hacer test de BPH porque eso era otra cosa que quería mencionar, pues no en todos los pueblos, en todos los sitios que sean como alejados de las áreas urbanas, o sea, en las áreas rurales, pues no hay test de BPH, muchas veces ni siquiera hay citología. Entonces, a estas pacientes se les recomienda hacer citología anual todavía. Entonces, debe seguir con sus controles citológicos anuales o por lo menos asistir a un especialista o un médico general que le haga el control y mire de manera directa el cuello uterino que yo no haya ninguna lesión si en el sitio donde vive ni siquiera hay posibilidad de hacer citología. Pero lo recomendable es seguir o con la citología anual o con el test de BPH si tiene la posibilidad de hacerlo como se hace en la población general. Si estoy en embarazo, ¿me puedo vacunar? No. En el embarazo no es recomendable esta vacuna y pues digamos que no sería una urgencia tampoco en embarazo, o sea, se la puede aplicar después del embarazo y no habría problema, pero durante el embarazo no es recomendable. Sin embargo, en el embarazo sí se debe hacer el tamizaje, es decir, la citología. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, uno las ve en el control prenatal y no se han hecho una citología nunca en su vida o no se han hecho citología en los últimos tres años. Entonces, la citología sí se puede hacer en el embarazo para que tengan eso claro. Lo único que pasa es que no se toma como la muestra de la parte endocervical. La citología tiene como dos partes. Una de las células externas, que se toma de las células externas y la otra se toma como de las células del canal interno del cuello uterino. Entonces, lo único que cambia es que no se toma la de la parte del canal interno, pero pues se pueden tomar citología en el embarazo, pero vacunación no es recomendable. Leticia nos pregunta, tengo una inquietud con respecto a las verrugas. ¿Qué tamaño o aspecto tienen y si duelen? Bueno, las verrugas por papiloma humano generalmente no generan dolor. Son unas verrugas que se pueden describir como una protuberancia que parece como carnosa, por decirlo así, como unas pepitas como de carne, bolitas de carne, así como las verruguitas que le salen a veces a la gente en el cuello, en la espalda, iguales, pero en la zona genital. Entonces, pues digamos que a veces hay lesiones muy pequeñas que incluso si son muy pequeñas y pasan desapercibidas, pues a veces ni siquiera requieren tratamiento o requieren un tratamiento mínimo, pero si son lesiones grandes que van aumentando de tamaño de manera paulatina, sí es mejor quitarlas porque a veces se pueden volver mucho más grandes y generar pues como ya mucha incomodidad y pues obviamente al retirarlas va a quedar una gran parte de la vulva expuesta, entonces es mejor retirarlas. Y otra cosa que quiero hacer énfasis es que las verrugas pueden reaparecer, cuando son las cepas benignas a veces el virus no se elimina y entonces pueden reaparecer sobre todo cuando uno se le baja las defensas, entonces es muy frecuente que las mujeres, digamos cuando se embarazan, que a uno se le bajan las defensas durante el embarazo, les reaparecen las lesiones y pueden crecer de manera importante, entonces eso es muy incómodo para una mujer embarazada pues que le salgan verrugas en la zona vulvar y a veces si las verrugas obstruyen el canal de parto pueden ser contraindicación para parto vaginal, entonces sí es muy importante tratarlas de manera temprana, pero son, o sea, lo que te digo, hay veces que las mujeres ni se las ven, de pronto están en un área que no se nota mucho, entonces pues digamos que no hay afán, pero si se ve como bolitas, así como carnuditas, pues eso son verrugas y no duelen generalmente para diferenciarlas con otras lesiones de transmisión sexual que pueden ser, por ejemplo, como el herpes, el herpes sí es como una ampolla muy dolorosa, entonces son muy diferentes. Otra pregunta ya que nos hacen acá finalmente es ¿qué precio tiene la vacuna para una mujer mayor de 30 años? Bueno, el precio exacto sí no lo sé porque eso depende de la IPS que lo ponga, ellos tienen diferentes precios, pero está alrededor de 200 mil pesos más o menos, pero pues ahí sí ya tocaría averiguar en cada IPS porque ellos manejan diferentes precios y recordar que para niñas entre 9 y 18 años es gratuita, está incluida en el PAI, entonces en esta población se puede poner de manera gratuita. ¿Por qué la ponemos en niñas? Porque lo ideal es ponerlo antes de que inicie la vida sexual, cuando no ha tenido ningún contacto con otra pareja, no ha habido riesgo de infectarse de virus de papiloma humano, entonces es cuando más ha demostrado efectividad la vacuna. Pero si ya se quiere hacer de manera particular, pues sí depende de la IPS, el costo alrededor de unos 200 mil pesos más o menos. Gracias, doctora Silvia. También tenemos aquí, bueno, muchos saludos. Algunas personas nos están preguntando el número de contacto del teléfono a la doctora. Quisieran también acercarse al consultorio y básicamente pues muchísimas gracias. Una conferencia agradable, interesante. Esas son todas las preguntas que hemos tenido hoy en día a nuestros clientes y algunos seguidores que nos siguen en este momento a través de nuestro fanpage, doctora Silvia. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este espacio. Es un espacio muy importante pues para que todas las mujeres puedan conocer cómo se hace la detección temprana, que es realmente lo más importante, hacer una detección temprana y una prevención para que pues no lleguen al estado de cáncer como tal. Como les mencioné al principio, tengo mi consultorio en el Centro Internacional de Especialistas del Hospital Internacional de Colombia. Pueden solicitar las citas al 300-462-9746. Ahorita pues les dejamos el contacto para que lo puedan ver. Queremos aprovechar este espacio para lanzar una campaña para detección temprana de virus de papiloma humano. Entonces la idea es que vamos a tener un 30% de descuento en las citas particulares entre el mes de diciembre y enero y esto incluye toma de citología y toma de ecografía y pues el tiempo de ecografía en general. Entonces para todas las clientes de Fundación de la Mujer que quieran acceder a la consulta van a tener un 30% de descuento. También quiero recordarles que me pueden seguir en redes sociales como ginecóloga Silvia Plata en Instagram y en Facebook. Allí yo publico mucho contenido sobre patologías importantes de embarazo, de ginecología, en general de muchos temas de interés y también si tienen más dudas las puedo resolver por este medio. Por ahí pueden acceder directamente a hacerme las preguntas y yo generalmente las contesto por mensaje directo. No te escucho. ¿Me escucha? Sí, ya. Listo, doctora Silvia. Muchísimas gracias por compartir todos estos temas con nuestros seguidores, con nuestros clientes, colaboradores y todas las personas que se encuentran hoy conectadas. Agradecemos. Y bueno, en la cajita de los comentarios van a estar la descripción de la publicación que encontrarán para la descripción del formulario con este beneficio que nos está dando. Y bueno, gracias por todo. Recuerden que en Fundación de la Mujer pueden acceder a estos espacios de promoción y prevención de la salud. Ok, vale. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los seguidores que estuvieron pendientes de la charla. Gracias y feliz noche para todos. Recuerden que en Fundación de la Mujer estamos para hacer realidad sus metas de progreso. Chao. Hasta luego. Hasta luego.